La red de 8TV en la provincia de Cádiz les ha ofrecido durante este mes de mayo una programación especial con motivo de las municipales del 2015. La mayor cobertura informativa sobre la campaña electoral con independencia y pluralidad en 8TV. Seguimiento diario a las candidaturas, especiales informativos, entrevistas a los candidatos, presentación de los barómetros 8 y debates electorales. Una programación que culminará el domingo 24 de mayo con un especial informativo durante todo el día en directo para contarles desde primera hora todo lo que ocurra, participación, escrutinio y todas las reacciones. Cobertura especial Elecciones Municipales 2015. Servicios informativos de 8. Independientes y plurales.